Bien, Huancabelica es un destino que aún pocos conocemos. Para las agencias o para las operadoras de acá, de la región del país, y especialmente de la ciudad de Lima, vamos a explicarles cómo llegamos, cómo llegamos a Huancabelica. Hay diferentes formas de llegar a Huancabelica. Dentro de una de las alternativas de esa se encuentra el vuelo aéreo hacia Jauja, uno de los aeropuertos más cercanos a la región Huancabelica. Se tienen tres aerolíneas, está L.C. Perú, está Perú-Ban Airlines y está LATAM. Tiene cinco frecuencias, está a 50 minutos de vuelo de Lima hacia Jauja. Y en algunas ocasiones, en temporadas para compra con anticipación, lo vamos a encontrar a 30 dólares aproximadamente. Otra de las alternativas es vía terrestre, asfaltado. Lima, Huancayo, directo. En auto aproximadamente se hacen cinco horas. En bus vamos a hacer un aproximadamente de siete horas y treinta minutos aproximadamente. Dependiendo quién es el chofer, qué tipo de auto, si es camioneta o es una van, va a variar los tiempos. Los tiempos que nosotros estamos mostrando son tiempos aproximados. Otra de las rutas que nosotros recomendamos para ir directo hacia Huancabelica es el de por la vía Libertadores. Tiene una duración en auto aproximadamente de siete horas y en bus tiene una duración de diez horas y treinta minutos aproximadamente. Están entre, hay varias agencias, más de cuatro agencias, Megabus, está Orobús, Oropesa, Antezana y entre otros. Y Lima, Huancayo, entre los más ranqueados o los más populares está Altursa, está Cruz del Sur. Y ya estando uno en Huancayo, como les había mencionado anteriormente, el irse con vuelo de Huancabelica hacia Jauja son cincuenta minutos y de Jauja hacia Huancayo son cuarenta y cinco minutos. Una vez que estemos en Huancayo, ya un poco aclimatándonos, un poquito si una persona está empezando recién a viajar, lo que recomendamos es esto, hacer escala hacia Huancayo y de Huancayo recién venir hacia Huancabelica. Una vez estado en Huancayo, nosotros conoceremos el famoso Tren Macho para poder venir hacia Huancabelica. El Tren Macho tiene una duración aproximadamente de seis horas de viaje, donde vamos a poder observar múltiples paisajes y también degustar múltiples alimentos, como el pancito con queso, el bollito de calabaza, la papita con queso, entre otros. Tiene varias paradas en la ruta, sus salidas son los lunes, miércoles y viernes, Huancayo y Huancabelica, y su retorno son los martes, jueves y sábado. El costo, ¿cuál es el costo? El costo es módico, el vagón Buffet está a 13 soles, y el vagón simple está solamente a 6 nuevos soles, de Huancayo hacia Huancabelica. Es un costo muy cómodo, accesible para todo tipo de personas. Ahí tenemos el Tren Macho, algunas fotografías, tiene 128 kilómetros de recorrido, cuenta con 38 túneles, vamos a pasar 38 túneles y 11 puentes. Y también, como les decía, vamos a poder observar diferentes y múltiples paisajes. Vamos a ver un poquito de planta turística, en Huancabelica qué tipo de hoteles tenemos, qué restaurantes, entre otros. Bien, empezamos con los hoteles. Tenemos dos hoteles de tres estrellas, está el Hotel Presidente, está el Hotel Victoria, categorizados por supuesto. Tenemos cuatro hoteles de dos estrellas, está el Hotel Iyari, Hostal Jori, Hostal de Isabel, está el Hotel Ascensión y Hostal La Portada y Los Balcones. No están categorizados, pero nosotros como agencia trabajamos con ellos. Tenemos restaurantes también de diferentes variedades, fuentes de soda, está Caprichos, Los Portales, Ron y Pasas. Y dentro de una de ellas, que es Caprichos, que también oferta alimentación o derivados de la Irán, porque más adelante les vamos a explicar. En los restaurantes dentro de la ciudad tenemos al mismo presidente y al Perú Chef. También tenemos a Recreos Campestre, donde nosotros vamos allá a encontrar un poquito más de comida típica, este joy campestre, Don César y el huerto de mi amada, con la que nosotros normalmente trabajamos. Hay por supuesto que más alternativas para poder elegir allá en Huancabelica. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver nosotros qué actividades se puede realizar en Huancabelica. En esta oportunidad yo les voy a mostrar 10 actividades que nosotros podemos hacer en Huancabelica. Empezamos. Vamos a conocer la alpaca. Muchos de nosotros la alpaca lo conoceremos en libros, en imágenes, en videos, pero en Huancabelica lo podemos ver de cerca, agarrar a ellos, sentir la fibra de alpaca, la suavidad de cada una de ellas, poder experimentar cómo se saca a pastar la alpaca, cómo se guarda la alpaca ya cuando termine el día. Se puede pasear en bote en nuestras hermosas lagunas y también rodeada de las piscigranjas, que son las jaulas flotantes. Se puede aprender quechua dentro de los recorridos turísticos nosotros que normalmente hacemos. Siempre todas las personas que nos han venido a visitar siempre se han ido con dos, tres, cuatro, cinco palabras en quechua aprendidas. Como por ejemplo, la señorita que podemos observar en la imagen está con un poncho blanco. No blanco en quechua es yuraj. Y así nosotros vamos enseñándole a las personas que nos visitan para que puedan conocer la cultura, el idioma, también el idioma nativo del Perú. Otra actividad que podemos hacer, podemos comer airampo y sus derivados. El airampo es un fruto parecido al saúco, parecido a la guinda de menor tamaño. Este fruto se caracteriza por tener alto contenido en antioxidantes y por lo tanto anticancerígeno. En la imagen podemos ver el cheesecake de airampo, el néctar de airampo y también se elaboran múltiples derivados de ello. Podemos comer la carne de celo colesterol. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa carne de celo colesterol? El de celo colesterol es de la alpaca. La carne de la alpaca tiene cero colesterol. Ahí nosotros vamos a ver un churrasco de alpaca acompañado del choclo, con el chuño, que es la papa deshidratada, y con el japchi al costado. Podemos escalar en montañas, es una pequeña palestra natural para poder escalar. Se puede pasear a bicicleta por la ciudad. Se puede caminar sobre montañas. Se puede respirar aire puro y fresco. En la sierra y en la parte andina nosotros normalmente vamos a poder sentirnos muy limpios con el aire. Vamos a poder respirar bastante, bastante limpio el aire que se respira. Y también podemos viajar en tren macho, como inicialmente se les había mencionado, dentro de los principales vías de acceso hacia Huancabelica. ¿Qué lugares podemos descubrir de Huancabelica? Dentro de ellas tenemos, a ver empezamos, la plaza de armas. La plaza de armas es una de las plazas peculiares a nivel nacional, a nivel en Perú. Una de las plazas donde no está permitido el tránsito de vehículo motorizado, por lo cual nosotros podemos sentir la tranquilidad y la calma. Pueden sentarse en la plaza de armas, poder conversar tranquilamente sin el ruido molestoso de los carros, de los buses o de los autos o de los pitidos, entre otras cosas. Sexachaca es un lugar que es un complejo ecoturístico de cuatro hectáreas aproximadamente, conformado de formaciones rocosas. Ahí también se tiene la pequeña palestra natural para poder escalar y la caída que vemos en la imagen. Solamente este lugar está a 10 minutos de la ciudad, muy cerca. Tenemos el mirador natural de Huancabelica, donde podemos observar al frente una de las montañas más imponentes del Cerro Potocchi. Es una de las ciudades también atravesada por un pequeño río, el río Ichu, que es un término quechua, que significa paja. Ese mirador se llama el mirador Santa Bárbara, está a los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Bien, pasando al siguiente lugar tenemos Santa Bárbara. Santa Bárbara es uno de los principales lugares más históricos para Huancabelica. ¿Por qué? Porque en la foto que nosotros podemos observar es una de las entradas principales a Socavón, donde se explotó el mercurio. Y gracias a ello, porque se explotó el mercurio con la intervención de los españoles, y quizás es una de las razones principales para que Huancabelica sea fundada en 1571. Estamos hablando de esos años, ¿no? Y bueno, en esa ruta vamos a poder ver el pueblo abandonado, incluso la planta de procesamiento ya un poco más moderna, luego de los socavones, por supuesto. Tenemos Saxamarca, un lugar bien pintoresco, un pequeño pueblo construido a base de piedras, su iglesia a base de piedras, las viviendas a base de piedras, y los alrededores también compuestos por muchas montañas, ¿no? Tenemos también las Puyas de Raimondi. Las Puyas de Raimondi también hay en Huancabelica. Las Puyas de Raimondi están solamente a 14 kilómetros de la ciudad. Bajamos en la carretera y hacia las Puyas de Raimondi vamos a hacer una caminata aproximadamente de 20, 25 minutos, a paso lento, cuesta arriba. Dependiendo de la velocidad, ¿no? Hasta 40 o 15 minutos, dependiendo de la capacidad de nosotros o la costumbre que tengamos en hacer las caminatas, ¿no? Se tiene un aproximado de 900 a 1000 plantones aproximadamente, entre grandes y pequeños. El año pasado se ha tenido más de 30 plantones en florecimiento. Bien, tenemos las alpacas que inicialmente les habíamos mencionado. Podemos acercarnos a ellas, podemos tocar la suavidad de su fibra. Y también de la alpaca se deriva el tema de la artesanía textil. La artesanía textil de Huancabelica, uno de los distritos más conocidos en esta producción es el distrito de Yauli, conocida como la capital de la artesanía textil de Huancabelica, donde se produce diferentes tipos de tejidos, ¿no? A base de derivado de la fibra de alpaca, ¿no? Tejidos a plano, tejidos a palito, entre otros productos, ¿no? Que está solamente el distrito de Yauli, está a 30 minutos de la ciudad de Huancabelica. Podemos caminar por las montañas, subir a los cerros más altos, respirar el aire puro y también tener el privilegio de poder hacer una pacheta en ese lugar, ¿no? Que tiene significado como buena suerte, que te va a ir bien en todo tu viaje y en todo tu transcurrir de tu vida, ¿no? Y como antes les mencionaba, ¿no? Ya viendo el tema de acercamiento más con las alpacas, nosotros podemos experimentar cómo se tranquila una alpaca, ¿no? En vivo y en directo. Cómo se saca ese derivado y ese producto muchas veces se vende a intermediarios, muchas veces se vende a artesanos que la fibra lo convierten en hilo. La danza de tijeras, ¿no? Todos conocemos la danza de tijeras, es un patrimonio inmaterial ya declarada por la UNESCO, ¿no? Ahí mostramos algunas fotografías. La danza de tijeras en Huancabelica, normalmente la festividad es en fines de año, de Navidad del 26 al 28, donde ellos, donde es un escenario del atipanacui, ¿no? Atipanacui significa la competencia entre varios danzantes, ¿no? Donde ahí se disputan quién es el mejor danzante de tijeras. Las presentaciones se hacen en diciembre y es a libre acceso, ¿no? No hay entradas, nada de eso, ¿no? Es a partir del 24 hasta fines de año, hasta el 28 aproximadamente, que tiene un múltiplo proceso, por supuesto, en sus eventos, ¿no? Que está a cargo de la Dirección de Cultura con los principales actores también para su organización. Pasamos a la provincia de Huaytara, que también es una de las provincias de Huancabelica a la zona sur. Tenemos Inkawasi, que Inkawasi ha sido uno de los escenarios, uno de los puntos principales que forma parte del Japajñán, del camino grande, del camino inca grande, ¿no? En el mismo Huaytara, en la ciudad, a unos 5 o 10 minutos más o menos, se tiene la iglesia. La iglesia, como ustedes ven, vamos a ver la combinación de dos culturas, ¿no? Se ve solamente la parte de la mitad construida con la tecnología inca y luego ya con otro tipo, con más rústico, ¿no? Y en el Inkawasi, también vamos a ver una piedra que ha traído mucha discusión, ¿no? Esta piedra tiene 13 ángulos. En Cusco se tiene de 12, pero en Huancabelica se tiene de 13. Pero aún no se ponen de acuerdo los profesionales, ¿no? Se ha tenido mucha discusión, aún otros dicen tiene 13, otros hasta tiene más. Pero bueno, eso es parte del legado histórico que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Y en Huancabelica podemos observar eso. Castro Virreina, tenemos otra de las provincias. Y caracterizan mayormente esta provincia por las lagunas, ¿no? Uno de los atractivos que en su mayoría nuestros visitantes siempre lo visitan. Es la laguna de Pulto. Laguna de Pulto Chico. Sí, por cierto, es pequeña, pero muy grande en su belleza. Y también en Huancabelica vamos a encontrar alguna choclococha, ¿no? Que tiene una extensión mayor a 16 kilómetros cuadrados. También en ese recorrido nosotros vamos a poder ver variada fauna, ¿no? El Yanahuico, vamos a ver las parihuanas, vamos a ver las alpacas, las huachuas y entre otro tipo de fauna muy variada. Otra de las provincias de Huancabelica es Acobamba. Dentro de la provincia de Acobamba vamos a poder encontrar las tumbas prehispánicas que también hay en otras regiones del Perú. Pero también lo encontramos en Huancabelica. Una iglesia construida a base de piedras, todo piedras. Y también formaciones rocosas, ¿no? Cónicas o como los comprobados, lo llaman como los monjes o los flyers de piedra. Y ya pasamos un poquito más después, luego de conocer los lugares, ya pasamos a los circuitos turísticos, ¿no? Que van a formar parte, cada uno de esos lugares que les hemos presentado, a conformar parte de un circuito, ¿no? Por ejemplo, en un city tour, lo que incluimos es básicamente las principales iglesias de la ciudad, el Museo Daniel Hernández y el Complejo Ecoturístico Sexachaca, que ya lo hemos visto. El Tour a Soge, que está conformado, un circuito por la visita a Saxamarca, a Santa Bárbara y al Mirador, ¿no? Y muchas personas han tenido la suerte de poder ver un arcuiris, como ustedes ven, muy cerca de ellos, ¿no? Tenemos el Tour Pacari, un poquito más de naturaleza, un poquito más de trekking, un poquito más de conocimiento de algunas plantas medicinales, la suavidad de cada uno de ellos o la dureza y poder acercarnos hacia las alpacas, ¿no? Poder agarrar uno de cerca, tomarse una foto con ellas, caminar por montañas y poder experimentar un poquito más sobre la actividad, ¿no? Que está enmarcado en las alpacas, ¿no? El Tour Lagunas, que está conformado por el recorrido normalmente, en algunas ocasiones incluimos las puyas, en algunas no. Se visita en ese recorrido la laguna de Pulto Chico, Pulto Grande, Chocolococha y Orjojocha, ¿no? Y dentro de ese recorrido también podemos degustar la trucha, ¿no? La famosa trucha. También se puede hacer un paseo a bicicleta por la ciudad, básicamente, o un city tour con la bicicleta. Y el Tour Acobamba, que nosotros lo combinamos más con el tema de yauli, artesanía textil, que está dentro de la ruta. Y en Acobamba nosotros visitamos, ¿no? Como ustedes ven, las tumbas prehispánicas, el baño del Inca en Acobamba, y otra laguna también del mismo nombre de Chocolococha, pero de menor tamaño, pero también con su propia belleza. Algunos paquetes que nosotros les proponemos a los visitantes y les proponemos también a las operadoras que puedan armar, ¿no? Mínimamente, mínimamente, lo más mínimo dos días y una noche, ¿no? Como pueden observar aquí, lo que siempre recomendamos es venirse por Huancayo. Venirse por Huancayo, para la gente que no está muy acostumbrada en temas de viaje, a veces les choca un poquito, pero ya cuando uno se va hacia Huancayo, ya está un poco aclimatado y se viene a Huancabelica tranquilamente, ¿no? Y en Tren Macho. Muchos de ustedes no habrán viajado en el tren, muchos de ustedes sí, pero es una de las alternativas, una de las experiencias que aún tenemos por vivir. En la mañana hacemos Tren Macho, sale seis y media de la mañana, en Huancabelica estamos aproximadamente a las doce y media de la mañana. Se almuerza, se descansa y en la tarde hacemos un city tour. Hacemos un city tour. El día dos hacemos tour lagunas. Eso es lo más corto que podemos hacer. Ya un paquetito un poquito más amplio, tres días, dos noches, primer día lo recomendado, tomamos el Tren Macho, hacemos el city tour. El día dos hacemos el tour pacari, un poco más con las alpacas. En la mañana y en la tarde hacemos el tour a Soge. Y luego de esa, el tercer día, hacemos el tour lagunas, ¿no? Para ir cerrando ya nuestra visita hacia Huancabelica. El tercer paquete que nosotros proponemos es este cuatro días, tres noches, ya para conocer un poquito más a profundo Huancabelica, quedarnos unos días ahí. Tomar igualmente el Tren Macho, en la tarde hacemos el city tour. El día dos hacemos tour pacari en la mañana. En la tarde hacemos el tour a Soge. Y el día tres hacemos el tour a Coamba, que es un full day. Un poco más artesanía textil, un poco más de cultura. Y el día cuatro hacemos el tour lagunas, ¿no? O el tour espejo de lagunas. También los paquetes vamos a tener mostradas en Itwake Planes, ¿no? Una de las plataformas que reúne a muchas agencias y a muchas ofertas variadas, por supuesto, de muchas regiones. Lo bueno de esta plataforma es que vas a encontrar a empresas serias y garantizadas por PromPeru, ¿no? Y en Huancabelica vamos a encontrar, por ejemplo, el circuito Asoge, se tiene el circuito Uchkustincañán, se tiene la ruta de los espejos, se tiene la ciudad de Huancabelica, básicamente un city tour, ¿no? Y también el circuito Huaytara. Huancabelica. Cultura, aventura y naturaleza. La ruta del tren macho, aventura sobre rieles, en la actualidad constituye una alternativa idónea para los amantes de la aventura y la fotografía, cuyo destino final es la otrora Villa Rica de Oropesa, la cual alberga riqueza cultural, histórica y natural. Huancabelica cuenta con innumerables reservas de agua dulce, inmensas lagunas que ofrecen a los visitantes, paisajes que muestran la diversidad, fauna y flora silvestre, de la cual destacan las alpacas, que pueden ser apreciadas en todo el trayecto. El recorrido inicia con la visita al bosque de Puyas, ubicado a 14 kilómetros de la ciudad de Huancabelica, ingente reserva de Puyas que causa admiración a los visitantes. Continuando con la ruta, llegamos a la laguna de Pulto, ubicada a una altura de 4.685 metros sobre el nivel del mar. A unos kilómetros más, encontramos la laguna de Choclococha, para los visitantes constituye una experiencia inolvidable. Cuerpos de agua que reflejan los cerros y el cielo azul, adornado con nubes blancas. El recorrido incluye el paso por diferentes poblados típicos huancabelicanos, donde podrá disfrutar de la calidez de su gente. Ya para finalizar, ahí le dejamos los contactos. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud adicional que ustedes tengan, nos pueden escribir o nos pueden llamar a los teléfonos con toda confianza. Todos ustedes son bienvenidos a Huancabelica. Muchas gracias.